Dos, tenemos visita amigos oyentes de Radio Panamá, está aquí en nuestra cabina la profesora Maribel Gordón, candidata a la Vicepresidencia de la República en la papeleta del partido FAT y quien acompaña a Saúl Méndez como candidato a presidente. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por la oportunidad que nos brindan de expresarle al pueblo panameño los elementos que estamos llevando adelante en nuestra propuesta de gobierno. Faltan 19 días para las elecciones, ¿cómo lo ha valorado Maribel Gordón? Una experiencia que ya tenía en la vuelta anterior, pero que esta ha sido diferente en cuanto al tiempo, en cuanto a las exposiciones. Bueno, indudablemente una experiencia buena, enriquecedora, es un periodo más corto, ha sido más intenso, pero no cabe duda que hay un reconocimiento de la población panameña en torno a lo que es el Frente Amplio por la Democracia y un reconocimiento además a nuestras candidaturas, a los diversos puestos de elección, así lo han expresado en nuestras caminatas, en nuestros contactos, en las comunidades, en todos los circuitos en los que nos hemos presentado y eso legitima la propuesta que estamos llevando adelante. Justamente eso le quería preguntar. El partido FAT en esta oportunidad, para mi gusto, ha sido el que más elementos de debate ha traído a la mesa. Otra cosa es que uno pudiera estar de acuerdo o no, pero es el que más elementos de debate ha traído a la mesa, pero noto que los otros contendores no reaccionan. Bueno, lo que pasa es que aquí en estas elecciones del 5 de mayo realmente hay dos propuestas. Una que pretende seguir con la demagogia, con la falta de respuestas concretas, algunos con la chequera. Y la otra propuesta, que es la propuesta de adecentar el país, de caminar hacia respuestas reales a las soluciones de los grandes problemas que tiene la población panameña. Una propuesta que está encaminada al desarrollo nacional y social, que es la que está llevando a cabo el Frente Amplio por la Democracia. Nuestra propuesta es una propuesta integral. En los otros, lo que vemos son medidas aisladas, no integrales, no hay una propuesta de país. Hay una serie de consideraciones que lo que tienden es a resolver un problema electoral y no un problema de nación, como lo hacemos desde el Frente Amplio por la Democracia. Uno de esos problemas, y más de una vez se lo he preguntado justamente a Maribel Gordón, porque esa es una de sus especialidades, uno de esos problemas es la caja de Seguro Social, pero yo no termino de escuchar, ya a 18, 19 días de las elecciones, no termino de escuchar una propuesta en firme de nadie, de bueno, cuál es la receta para lo del Seguro Social, porque, a ver, cortizo se escuda en decir que mientras no estén los estudios no se puede tomar decisión. Pero eso a mí, yo que no soy experto y menos en números, a mí eso no me suena, eso no me suena como un argumento fuerte. Claro, el problema es que todos ellos son responsables de la situación en la que se encuentra la caja del Seguro Social. Nosotros no podemos olvidar que toda la partidocracia en el 2005 decidió desmantelar la seguridad social de este país, en concreto lo que ha sido el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, al cerrar la principal fuente de recursos de ingresos que tiene el programa, que son las cuotas. La propuesta del Frente Amplio por la Democracia es muy clara. Nosotros tenemos que garantizar la seguridad social como un derecho hemos planteado la necesidad de garantizar la autonomía de la caja del Seguro Social y esa autonomía pasa por los financieros. La necesidad de establecernos una política que permita descentar la caja del Seguro Social envuelta también en estructuras delincuenciales. Y la prueba está, por ejemplo, cuando se cotizan los medicamentos, las licitaciones para los medicamentos, cuál es la estructura que se está imponiendo. Y hemos planteado regresar al sistema de beneficios definidos, es decir, el programa de Invalidez, Vejez y Muerte bajo una lógica solidaria, como garantía de que las pensiones de los panameños y las panameñas sean establecidas, se conozcan y además tengan esa seguridad de que vamos a recibir pensiones y jubilaciones. Estamos planteando que los recursos de la caja del Seguro Social deben ser invertidos de manera productiva. ¿Y por qué productiva? Porque esta tiene una lógica integral. Cuando invertimos en producción, generamos empleo. Cuando generamos empleo, debemos generar salario y estos salarios deben permitir cuotas a la seguridad social. Es decir, estamos hablando de empleo estable, empleo donde haya el derecho a la seguridad social, donde se pueda cotizar 12 meses al año y no como sucede actualmente que el promedio es de 9 meses al año. Entonces es una política y una propuesta integral de rescate de la seguridad social con medidas muy claras que hemos estado señalando. Dígame, en estos días, en uno de estos debates, yo me enteré, yo no lo sabía. Por ejemplo, en el Seguro, aunque yo sé que es un fondo diferente al de las pensiones, trabajan 34.000 personas. ¿Cómo explicar eso? Bueno, por eso nosotros hemos planteado la necesidad de adesentar. No podemos olvidar que la Caja del Seguro Social históricamente viene siendo asaltada por los gobiernos. En eso significa también una estructura de amiguismo que se genera para las contrataciones de copartidarios, de personas vinculadas a la estructura jerárquica de quienes administran la Caja del Seguro Social. Pero hay un grupo de personas, la mayoría de ellos, que ejerce una función y que esa función no viene siendo reconocida, ni reconocida en términos de prestaciones, ni de seguridad, ni de salario. Y esto tiene que ver no solamente con el personal de salud, sino con los funcionarios administrativos de la Caja del Seguro Social. Nosotros creemos que hay que garantizarles a esa población trabajadora que ejerce una función específica, concreta, en condiciones muchas veces que no son las adecuadas para el ejercicio. Hay que garantizarles su estabilidad, salarios dignos, y hay que garantizar condiciones saludables de trabajo. De llegar a ser gobierno, el FAD revisaría este tema del avoltamiento en la planilla estatal, no solamente en el Seguro Social, sino en otras instituciones donde aparentemente hay más gente de la que se requiere. ¿Lo revisarían y saldrían de la gente que no es necesaria en cada una de esas instituciones? Bueno, nosotros hemos dicho que vamos a eliminar todas las planillas brujas, las 080, las 002, las 172, que son planillas que lo que han estado dirigidas a fortalecer una política clientelista. Pero en esas planillas a veces hay gente que sí trabaja. Por eso digo, todo lo que no ejerce función, porque es cierto, en las planillas, por ejemplo, de la Asamblea han mezclado para preservar intereses mezquinos de los diputados, de personas allegadas a su afinidad familiar o partidaria, con gente que sí realmente está ejerciendo un trabajo. Por ejemplo, en algunas de esas planillas aparece incluso personal que trabaja en otras instituciones y que sí ejercen trabajo. Entonces se trata de adecentar, por eso decimos hay que hacer una revisión, hay que eliminar todo vestigio de corrupción, pero además hay que investigar y condenar, investigar, juzgar y condenar a quienes han promovido ese tipo de política que atenta contra los derechos de la mayoría de la población. Por eso nosotros decimos la corrupción no puede prescribir. Y aquí se ha pasado en una lógica de que hay impunidad para corruptos y corruptores. Nuestra política está dirigida a la certeza del castigo. Se debe investigar, se debe juzgar y se debe condenar, pero además los bienes que han sido asaltados, los bienes del Estado, los recursos del Estado deben ser recuperados. Pero hay un elemento del cual el grupo de trabajadores organizados en los sindicatos son parte y son parte de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y a ellos tampoco se les oye decir nada. Son cómplices objetivamente de todo lo que está pasando. Bueno, lo primero que tendríamos que señalar es que desde el 2005 nosotros planteamos que las organizaciones de trabajadores, de médicos, de pensionados, que forman parte de la Junta Directiva deberían tener la autonomía de nombrar a quienes los representan. En estos momentos está dirigido a Ternas, donde el Ejecutivo define quién es la persona y obviamente debe ser avalado por el Legislativo. Ese solo hecho condiciona. Nosotros hemos planteado que hay la necesidad de que las organizaciones sean los garantes de ellos mismos ejercer autónomamente su función directiva. Lo segundo es que efectivamente la representación de diversos gremios ha estado condicionada a la misma lógica de corrupción que se ha señalado. Por ejemplo, en el caso de los sectores laborales, con UCI no es hasta hace dos años que tiene un directivo en la Caja del Seguro Social. Y una de las cosas que ha planteado permanentemente son las denuncias de las compras como negociados que se han ido a ejecutar en la Caja del Seguro Social avalado con la Junta Directiva. Lamentablemente se es minoría. Aquí hay una estructura que está funcionando de una manera inapropiada y que tiene un alto costo social para los asegurados y aseguradas. Nosotros hemos planteado que esas dietas deben de desaparecer también. Es decir, el funcionamiento tiene que ser un funcionamiento transparente. No, Maribel, ¿no le parece lo que tiene que desaparecer la Junta Directiva de una vez por todas? Y tiene una Junta Directiva mucho más ejecutiva, mucho más... Porque es una Junta Directiva monstruosa. Son como no sé cuántas decenas de personas. Y usted, que es conocedora de reuniones, cuando en una reunión hay demasiada gente opinando, no se llega a una buena conclusión. Bueno, nosotros creemos en la participación. Sí, no, por supuesto. Yo creo que eso es uno de los elementos importantes. La consulta es necesaria también. El problema es que muchos de los proyectos que van a la Junta Directiva y han sido consensuados afuera, llevan votos de manos alzadas y se imponen. Esos mecanismos tienen que ser eliminados. Tiene que haber un ordenamiento, no en términos de lo que significa eficiencia, sino eficacia. ¿Qué es eficacia? El alcance del objetivo. Si la Seguridad Social tiene trazados con claridad los objetivos hacia la población asegurada y beneficiaria, eso es lo que debe trabajar la Junta Directiva. Hoy día, la Junta Directiva atiende a un cúmulo de situaciones que no son o no deberían ser referencia de una estructura de dirección como tal, sino que son elementos más operativos que deberían estar en otros niveles de ejecución. Pero allí, por ejemplo, y me gustaría conocer la opinión de Maribel Gordón, estriba la diferencia. Imagínense, la Caja de Seguros de Ciudad Man es un presupuesto más alto que el del Canal y no podemos comparar la ineficiencia de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social con la eficiencia de la Junta Directiva del Canal. Bueno, vuelvo e insisto, cuando hablamos de seguridad social la eficiencia es buena, pero lo importante es la eficacia. Son objetivos distintos. Incluso el Canal de Panamá debería medirse por eficacia porque debe responder al plano del desarrollo nacional y social. Se hace mucho énfasis en eficiencia. Eficiencia es una relación costo-beneficio desde el punto de vista económico. No es que no sea importante, pero desde el punto de vista social lo que debe prevalecer es la eficacia. Nosotros hemos sido insistentes en esto y por eso cuando en la Caja de Seguro Social el punto lo quieren valorar solo como de gestión, pareciera ser, así por lo menos lo pensó este gobierno, que cambiando administradores se resuelve el problema. Para nada. El problema no se resuelve así. Nosotros hemos sido insistentes en que se deben atender las causas y no los efectos. Todos los gobiernos atienden, y lo entre comillos, efectos, y lo hacen por el clientelismo político. No están interesados en atender las causas de los problemas. En la seguridad social, una de las causas es que se ha comenzado a ver la Caja de Seguro Social como un negocio. En la compra de medicamentos, en la compra del instrumental quirúrgico, en la externalización de servicios, pero además ahora en la privatización de los fondos de pensiones y jubilaciones. Y aquí hay grupos de interés económico concretos en esa realización de lo que ellos llaman fragmentar la Caja. Esos son uno de los elementos que nosotros hemos venido señalando, desdicen del objetivo real de lo que es seguridad social. La seguridad social debe caminar a la vida decorosa, y en términos económicos, fíjate, la seguridad social es uno de los principales mecanismos para redistribución de ingresos. Pero se ha ido mermando, se ha ido desmejorando las condiciones de la prestación de los servicios que presta la Caja de Seguro Social. Y aquí se quiere reducir seguridad social a Caja de Seguro Social. Y sí, la Caja de Seguro Social es la empresa más grande que tiene este país, una empresa pública, una empresa que debe tener un objetivo distinto, porque su objetivo y su razón de ser es de carácter social. Maribel, le pregunto a un oyente, ¿cómo así? Y me sacan seguro los 12 meses del año, ¿cómo que en promedio cotizamos 9 meses? Por la inestabilidad laboral. El promedio en la Caja de Seguro Social que registra el conjunto de los asegurados no es 12 meses, son 9 meses. Y eso detalla la inestabilidad laboral, es decir, gente que aún laborando no hay prestación social. La informalidad laboral, que en este país casi la mitad de la población, 47% hoy según cifras oficiales, está en informalidad laboral, la mayoría de ellos no ejerce una función del beneficio sobre seguridad social. Y esto es lo que hace que las cuotas son 9 meses al año como promedio y no 12 meses, sin negar el hecho de que a veces cotizamos los 12 meses, pero los sectores empresariales no trasladan las cuotas a la caja. Y esto se lo están robando. Se lo están robando. Ahí hay un asalto a los asegurados. Y afecta a los dos programas, el de enfermedad y maternidad, y el de invalidez. Y eso fue elevado a categoría de delito y nunca entendió, porque nadie nunca ha penado por eso. Ese es uno de los problemas y que hacen los directores de la caja del seguro social que no ejercen la función que deben de ejercer, e inclusive la junta directiva de la caja del seguro social. Pero aquí es considerable, y es considerable porque hay un sector empresarial que sabe que ha ingresado el gobierno, hay un periodo de moratoria o de condonación por lo menos de los intereses. Es decir, los asegurados pagamos, financiamos el capital de trabajo de las empresas a cero interés. Eso es un atentado contra el pueblo panameño. ¿Por qué, y no digo solamente ustedes en el FAT, porque ese argumento también se lo he escuchado a los de otros sindicatos, ¿por qué ustedes cuando hablan de este tema del empleo, del desempleo, ponen la informalidad como algo que, yo lo siento, no es que lo dicen directamente, pero yo lo percibo como algo que no es bueno? Y yo me sigo pensando, bueno, lo ideal es que todo el mundo tiene un trabajo estable, pero el informal también lleva plata para su casa y lleva para el sustento. ¿Por qué lo ponen como algo que no es positivo? No es positivo por varias razones. La inestabilidad laboral, uno generalmente implica ingresos menores. Y fíjate, no digo salario, porque en muchos casos el informal no percibe salario, percibe un ingreso, un ingreso que a veces no llega ni siquiera a cubrir las necesidades fundamentales de vida, es decir, lo que nosotros en economía llamamos la canasta básica familiar. Dos, porque al usted no estar en una relación estable, usted no tiene derecho, por ejemplo, a las vacaciones, mucho de esa población, al descanso necesario para reponer el desgaste fisiológico del rendimiento, lo que significa el ejercicio laboral. Y tres, porque no tiene prestaciones a la seguridad social. Después nos quejamos que engrosamos la fila de 120 a los 65 años, y eso implica precisamente esta estructura de informalidad laboral. Pero además hay una pérdida de ingresos al Estado en términos de lo que podría ser carga impositiva. Entonces, en el conjunto, la informalidad laboral no tiene resultados positivos en esa medida, sino resultados que significan un deterioro de condiciones de vida, o sea, lo que llama la OIT precariedad laboral. Oiga, ¿y el FATMAN tendría todos los subsidios que han creado todos los gobiernos que han pasado en la era democrática? Ese es un tema que aquí se desconoce muchas cosas. A mediados de la década del 90, las instituciones financieras internacionales se percataron de la confrontación social que podía traer la inequidad que generaba las políticas económicas neoliberales, es decir, la pobreza, la desigualdad, la exclusión. Y comenzaron a plantear focalización del gasto. Y en la focalización del gasto, transferencias a las empresas y transferencias sociales. Entonces, una política es una medida que viene planteada desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, mediados de la década del 90, 1995, para ser bien preciso. Y lo pueden buscar bajo esta nomenclatura, focalización del gasto. En esa focalización del gasto tenían como contención social subsidio. subsidio que, a su vez, la partidocracia ha convertido en clientelismo político. Pero nadie puede negar que este país ocupa el sexto lugar con peor distribución de la riqueza en el mundo. La mayor cantidad de subsidios o transferencias no las reciben las familias, las reciben las empresas. Es más, aquí hay subsidios para mantener estructura oligopólica, el caso del tanque de gas. ¿Hay inequidad social? Si hay inequidad social, la política económica y carácter social dice, tenemos que generar oportunidad para poder caminar entonces hacia un mundo más equitativo. Eso significa establecerle algunas condiciones de vida. ¿Cuál es la propuesta del Frente Amplio por la Democracia que abandera a Saúl Méndez y Maribel Gordón y nuestros candidatos a diputados, representantes, alcaldes? Nosotros hemos estado planteando que para resolver el problema de manera integral, lo que tenemos que generar es empleo. Empleo digno con salario justo. Es decir, tenemos que caminar a reducir la tasa de desempleo y la informalidad laboral. Tenemos que caminar a reducir eso que el 17% de los asalariados viven en pobreza, aún obteniendo ingresos. ¿Y después de lograr eso? No, pero antes de después lograr eso es el cómo. O sea, cómo salir de la informalidad, uno. Dos, cómo, a pesar de que hay gente que trabaja, nos acaba de decir Maribel Gordón, están en niveles de pobreza. ¿Cómo salir de ambas figuras? ¿Cuál sería la agenda que el FAC aplicaría? Nuestra agenda es promover, desarrollar actividades económicas de carácter productivo que generan más empleo y que además, al generar más empleo, hay que establecerle las condiciones para salario justo. Por ejemplo, nosotros hemos señalado que es necesario recuperar el agro, dinamizar la agroindustria y el sector industrial, actividades económicas que generan empleos. Es más, a pesar de la caída que tiene el sector agropecuario, uno de los mayores proveedores de empleo, de generadores de empleo en este país, es el sector agropecuario. Eso permite no solo obtener empleo y salario, sino alimentos y atender y crear oportunidades al área rural. Es una de las cosas que estamos señalando. Otro de los mecanismos, tenemos que reactivar algunas estructuras económicas que faciliten obtención de ingresos. Lo que se conoce como las cooperativas, las pequeñas cooperativas de producción. Garantizar condiciones que permitan oportunidad a la economía campesina. Esto de los pequeños que hoy llaman emprendimientos, pequeñas producciones. Cuando en el debate de turismo Saúl hablaba de la necesidad de un turismo interno que garantice los valores incorporados, agregados a nivel de la trayectoria de la ruta del turismo en Panamá, estamos hablando de generar fuentes de ingresos. Estamos planteando que hay lo que nadie se atreve a señalar y lo decíamos nosotros el día que estábamos en Apedes. Aquí hay que hablar de empleo. Aquí hay que hablar de salarios. Porque en este país, un profesional, un profesional tiene como salario promedio 1.300 balboas, que es inferior al costo de la canasta básica familiar. ¿Cómo me explico eso en un país que crece? Y ese desequilibrio justamente, pero al mismo, así como nos dicen que es un país con mayor desproporción en esa distribución de riqueza. Y el más, hasta el más, ¿por qué no decirlo? Está injusto. Injusto. Pero también nos dicen que es un país que tiene el salario mínimo más alto. Fíjate que eso es falso, y te lo puedo decir con todo. Uno como economista, dos como integrante de la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Aquí quieren medir linealmente indicadores y variables. Desde el punto de vista económico, técnico, eso no es correcto. El salario en Panamá, si lo comparo, el salario mínimo, y debe ser referido a costo de la canasta básica familiar, es decir, alimento y otros gastos necesarios como salud, como educación, como vivienda, como acceso al agua, y algo que nos quieren negar, acceso a la recreación, la brecha entre el salario mínimo y el costo de vida es amplia, cada vez mayor. El salario mínimo, mínimo en este país, que sería el piso, es 250 dólares, que lo ganan las domésticas en la región 2. El costo de la canasta de necesidades fundamentales en este país es de 1,464 balboas con 35 centavos. Imagínate esa brecha. Y en esa brecha, nosotras las mujeres, tenemos una mayor discriminación porque estamos ocupadas en áreas donde hay menores salarios mínimos. Aquí se habla de salario mínimo, se pone como referencia el promedio, pero en este país existen más de 34 salarios mínimos. Sí, mire, le pregunto a un oyente por esta misma línea. ¿Qué piensa sobre pagar por productividad más que aumentar el salario mínimo cada dos años? Esto obviamente conlleva el aumento de todos los productos. ¿Qué es productividad? Aquí creen que productividad es intensificación del ritmo de trabajo. Es decir, que usted entre más produzca en un momento dado, eso es productividad. La productividad tiene que ver con conocimiento, con capacitación. Y nosotros, ese es uno de los señalamientos que le hemos hecho a los sectores empresariales. ¿Están dispuestos a invertir en especializar el recurso humano que requiere? En otros países, las empresas invierten, le pagan a las universidades para que le califique el nivel de especialización que demanda. En este país no lo hacen. Quiere que el Estado sea el que les especialice al mínimo detalle. Entonces, ahí, la productividad tiene que ver con eso. La productividad tiene que ver con incorporación de tecnología sin crear una capacidad ociosa. Aquí la reposición tecnológica por parte de los empresarios, mientras que la tecnología cada vez se agiliza o se dinamiza o cambia en menor tiempo, la reposición tecnológica en este país de la mayoría de las empresas cada vez se extiende más. ¿A quién le cargo ese rezago? Al sector trabajador. Entonces, hablemos de productividad, nosotros no tenemos ningún problema. Pero definamos qué entendemos por productividad. Si lo que creemos que la productividad es mayor explotación, eso no es... Pero yo le estoy entendiendo que para ustedes no es el salario mínimo, no es el de Panamá, el salario mínimo más alto. No. Porque aquí hay que recordar varias cosas. Uno, esta es una economía dolarizada. Dos, esta es una de las economías más caras en la región. Y uno aprueba palpable de ello, costo, por ejemplo, de los alimentos, de la cesta de alimentos en el país. El costo, por ejemplo, de la tarifa eléctrica, también en el conjunto de los países. El costo, por ejemplo, de los medicamentos. Este país tiene más de 60% de sobrecosto en un medicamento. Entonces, es parte de la discusión que se está teniendo en la seguridad social. Entonces, si yo digo, bueno, aquí se gana 500 y en el otro ganamos 100, ¿pero cuánto cuesta en el otro la canasta básica, fundamental, familiar, que le permita adquirirlo con el salario versus la relación nuestra? Es lo mismo. Pero además, ¿por qué tenemos que hablar de salarios indignos en un país que tiene la mayor tasa de crecimiento de América Latina? Ayer hablábamos con el invitado, con una visión en el otro extremo, en la otra acera de Maribel Gordón, y él no justificaba porque decía, pero es que aquí ya no se puede vivir en Panamá. O sea, ¿cómo que un apartamento de entre 70 y 90 metros cuesta 250 mil dólares? En vista hermosa. Y él me dice, claro que tiene que costar eso, porque el metro cuadrado, porque la calidad de los materiales, porque, 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 porque yo... Porque todo está caro, déjame. No entiendo, digo, no, de verdad que no entiende el razonamiento. Claro, porque aquí hay... Fíjate, entre más crecemos, en economía hay lo que podríamos llamar la gran estructura económica dividida en tres componentes, lo que va al Estado, concepto de impuestos, lo que va a la ganancia y lo que va a salario. A mayor crecimiento económico, la proporción de la... de lo que va a la masa salarial se ha ido reduciendo. Y eso es lo que te explica las inequidades sociales en este país. La ganancia ha ido aumentando, que ellos pueden decir, es lógico, sí, a mayor crecimiento, pero también debería haber, existir un mayor crecimiento de la masa salarial, pero esta ha ido reduciéndose. Es decir, a mayor crecimiento se pagan menores salarios. Eso es una distorsión en cualquier economía del mundo. Pero aquí no lo quieren hacer ver como natural. Y eso es lo que nosotros hemos venido señalando desde el Frente Amplio por la Democracia. Si hay riqueza en este país, y Panamá no es un país sin recursos, sin riqueza, lo tiene, porque entonces la calidad de vida de la mayoría de la población se ha ido deteriorando. ¿Cómo revertiría eso el Frente Amplio? Nosotros lo hemos dicho en concreto. Un proyecto que le hemos llamado Un Panamá para Todos, que tiene como objetivo incluir a los que hasta ahora han sido excluidos, trabajadores, campesinos, indígenas, pobladores, mujeres, los jóvenes, los afrodescendientes, los profesionales, los pequeños y medianos productores. Entonces, ese Panamá para Todos parte de una concepción integral del desarrollo nacional. Y ese desarrollo debe estar caminado hacia la nacional, es decir, mirar nuestra economía, que ha estado fundamentalmente en función de intereses externos y en los internos en un grupo minúsculo que nosotros hemos denominado los 115 ultramillonarios. Entonces, caminar hacia el desarrollo nacional y caminar hacia el desarrollo social sobre una base productiva fuerte, es decir, armonizar los sectores económicos. Hasta ahora la economía panameña está distorsionada en ese sentido. Armonizar la estructura geográfica, ha estado concentrado en pocas provincias, y armonizarla en términos de lo que es la distribución de la riqueza. 115 personas se llevan aquí, la mayor parte de la riqueza de este país, eso es una distorsión. Ponemos como eje del quehacer social los seres humanos y planteamos la necesidad de un desarrollo sostenible. El crecimiento económico no se puede sustentar en devastación natural. Es decir, nosotros creemos en este equilibrio entre seres humanos y naturaleza. Eso es desarrollo y ahí quiero hacer énfasis en eso. Mientras el resto habla de crecimiento, y la economía panameña sigue creciendo a tasas menores, pero sigue creciendo, nosotros hablamos de desarrollo. El crecimiento solo se mide en el comportamiento de los indicadores económicos. El desarrollo económico se mide en el comportamiento de los indicadores económicos, pero también en el bienestar humano. Tenemos que pensar en la gente. Esa es la base fundamental del quehacer social y es la propuesta que tiene el Frente Amplio por la Democracia. Uno de los criterios que hemos planteado, hacer una política tributaria de carácter progresivo. Aquí es regresivo. Los que más ingresos tienen pagan menos impuestos. Las empresas pagan menos impuestos que los asalariados. Las grandes empresas pagan menos impuestos proporcionalmente, que el micro y el pequeño productor. Esa es una distorsión aberrante que cada vez excluye a más sectores del quehacer social. Pero usted no cree que eso disminuya la probabilidad de más inversiones, tanto nacionales como extranjeras, para que la economía se mueva. Fíjate, grandes economías se han movido pensando en su desarrollo nacional. Se han movido estableciéndole condiciones a la inversión extranjera. ¿Qué tipo de condiciones? Traer inversión extranjera donde lo demanda el país, para apuntar hacia el desarrollo tecnológico, hacia la incorporación de valores agregados. Se han movido en función de ubicarlas en los espacios geográficos que demandan atención de producción. Y se han movido en función de ubicarlas con condiciones de capacitación a su recurso humano y dejar planta instalada cuando terminen su proceso de concesiones. Aquí las concesiones son eternas. Las seguimos prorrogando. Les damos todos los beneficios. Ahí está el ejemplo de la minera. Ellos se llevan 98 de cada 100 y Panamá se queda con 2. ¿En qué racionalidad económica, pensando en país, cabe eso? Solo en aquellos gobiernos que han pensado en negocio y no en desarrollo. Esa es la realidad. Preguntas de los oyentes para la invitada. Sobre turismo. Pregúntele si estarían de acuerdo con volver a colocar los días puente. A mí estas cosas... Hay un concepto equivocado. La gente cree que el turismo se gesta a partir de olvidar, por ejemplo, identidades nacionales. Cuando la identidad nacional debería ser una de las fortalezas de la actividad turística. Aquí a mí me molesta cuando en los días de fiestas patrias a veces los medios de comunicación salen a preguntarle a los chicos de las escuelas públicas ¿qué se celebra hoy? Sí, pero estamos negando la identidad nacional. Porque decimos que es preferible días puente. El día puente no es el que me va a garantizar a mí la mayor o menor actividad turística. Es la capacidad económica que tengan los panameños y panameñas para hacer turismo interno. Cuando estuvimos en el debate de turismo, era una de las cosas que señalábamos, se piensa en el turismo externo, pero no en el interno. Porque el interno comienza a preguntarme si hay capacidad económica para el traslado, para el disfrute. Pero entonces no capto la respuesta. ¿Estaría o no estarían de acuerdo con los días puente? Fíjate, por ejemplo, para nosotros una fecha intocable es el 9 de enero. No, pero es que las fechas son intocables. La diferencia está en el día libre. El día, por ejemplo, algo que la gente veía, no, intocable en el sentido que ese día se debe respetar como eso. Pero no tiene nada que ver con el día libre. Yo no estoy de acuerdo con días puente que impliquen, por ejemplo, si el 9 de enero cae lunes, entonces ese día lo trasladamos para otro día, en la semana. No, si cae lunes, si cae miércoles, le decimos no. ¿Pero por qué no? Porque estoy quitando identidad, la historia. ¿Pero por qué? Porque se olvida conmemorar el día que es. Yo te pregunto si países, por ejemplo, como los Estados Unidos, va a cambiar 4 de julio. No, a ver. Ahí hay un problema. Pero Maribel, si el 9 de enero cae miércoles, y se corre el día libre, el día de no trabajar para el lunes, no hay nada que diga que el 9 de enero, que es miércoles. Todo el que va a hacer el gobierno por su lado, los grupos organizados por su lado, no pueden hacer sus eventos. Bueno, uno implicaría que tendría... ¿A qué hora se celebra el 9 de enero? Se hacen actividades desde la mañana hasta la tarde. Implicaría que la gente estuviera el lunes de asueto. Los jóvenes, ¿cuál sería su circunstancia? ¿De qué es lo que se celebra ese lunes? Pero es igual no lo hacen, Maribel. Por eso, lo que tenemos es que rescatarlo en la identidad nacional. Entonces el tema no es el día libre. Pasa por conmemorar la fecha cuando deben conmemorarse la fecha. Así es. Eso tiene que hacerse así. Y dentro de ese criterio, establecer las posibilidades para hacer la jornada de conmemoración. Y todo el que lo quiera hacer la jornada de camarera... El viernes, Santos... Bueno, cae viernes, mal ejemplo. Pero imagínate que fuera una fecha móvil. Yo no creo que los cristianos estén de acuerdo con eso. Los grupos, por ejemplo, cuando aquí se celebra la semana, la fiesta que celebran los judíos, son tres días que cierran. ¿Y no ya dice nada? Exacto. Porque ellos conmemoran cuando caen su fecha y se cierra el comercio. ¿Por qué nosotros tenemos que negarlo? Tienes que pagarlo. ¿Por qué tenemos que negar nuestra identidad? Pero esa es la parte que yo no entiendo, como tampoco entiendo por qué cuestiona Maribel Gordón el que los periodistas le pregunten a los muchachos que desfilan si saben que se está celebrando el día que están desfilando. Porque si el profesor no ha hecho su trabajo en la escuela, no solamente de contarle la historia, sino de promover ese vínculo con la fecha, hay una falla en el sistema. Esto es lo que les decía a mis alumnos. Como a uno, ustedes le pregunten. Y no sepan, por televisión tienen uno. Y sabían que se los ponían. ¿Cuál es el problema? Además, aquí se ha ido trastocando la currícula, las horas de historia, de geografía de Panamá, de español. Hace unas dos semanas atrás estuve en el evento cultural y una de las cosas que denunciaban los artistas de este país, cómo se ha ido mermando las cantidades de horas y la atención al idioma español. Decían ellos, estamos más preocupados por lo bilingüe y hemos quitado para lo bilingüe las horas de español. Chicos que no saben redactar, que no saben leer, precisamente porque desdibujamos una currícula. Las currículas tienen una intencionalidad y una función. Es lo mismo que cuando conmemoramos la fecha, el día que le corresponda, haciendo el honor que le corresponda. Porque cuando olvidamos eso, cuando lo que prevalece es el negocio, ahí estamos en un sentido de negatividad. Pero Manuel, ahí veo un contrasentido, lo digo con mucho respeto, en el planteamiento. O sea, ¿queremos que la economía se mueva o no queremos que la economía? Queremos que la gente del interior, tan golpeada por lo golpeado que está el sector agropecuario, se mueva o no se mueva. Pero nadie se beneficia más de los días puentes que la gente del interior. Volvemos al mismo concepto. Queremos que la economía se mueva, sí. Una economía pensando en lo nacional y en lo social. Cuando se mueve bajo el criterio que nos está exponiendo, lo que se mueve es el negocio, no el desarrollo. Y por eso digo una diferencia para nosotros entre crecimiento y desarrollo. Para poder que la gente se mueva, hay un elemento que debemos destacar. El tema de recursos, de ingresos, de salario. Para que puedan tener goce del disfrute. Y cuando hablamos de una economía desarrollada, nosotros estamos pensando en una connotación de bienestar humano. No de negocios. Volvemos, aquí hay un sentido que ha sido trastocado bajo una lógica que creemos que mercado, economicismo, es lo mismo que economía y que desarrollo. Mire, tenemos más preguntas de los oyentes. El Suntra y Frenadeso siempre le han dicho al país que los empresarios, por ejemplo, los de la construcción, especulan en los precios con ganancias exageradas. De llegar a ser gobierno, ¿regularían esta situación que según ustedes practican los empresarios? Bueno, para nadie es un secreto que las inmobiliarias encarecen el costo de una vivienda de cuatro a seis veces más de su costo de lo que en economía se llama el precio natural. El costo real, que es el costo real de una producción. Esos son especulaciones. Nosotros hemos dicho que los empresarios invierten porque quieren ganancias. La ganancia debe ser razonable para poder obtener precios justos. Aquí por eso no se resuelve el precio de la, perdón, el déficit habitacional en este país de vivienda, que siempre ronda entre las 120 mil y 150 mil. Porque hay un conjunto de la población que con lo que gana o con el ingreso que obtiene, ya sea vía salario u otra fuente, no logra cubrir los criterios para accesar a una vivienda. Una vivienda que no reúne las condiciones técnicas y por eso es que usted ve que las barriadas donde se entrega vivienda no pasa el año y ya están reclamando las condiciones de la misma. Y sus costos son onerosos. Una vivienda pequeña que no reúne condiciones técnicas, pero que en este país hoy la vivienda de recursos, ¿cuánto es el valor? 90 mil dólares con un ingreso de salario mínimo. 150 mil, 200 mil, en estos días pasamos por aquí, por acá en la Fernández de Córdoba, 44 metros cuadrados decían de propiedad y el valor estaba arriba de los 150 mil dólares. Ese nivel nunca vamos a resolver el problema habitacional. Y muchas veces son inmuebles de muy mala calidad. Inmuebles de mala calidad, por eso decimos, se entregan hoy y las familias están en una inversión que es de largo plazo. Pero los construyen los obreros y nunca lo denuncian. Fíjate que sí se ha denunciado la calidad de los materiales, porque eso pone muchas veces en riesgo su vida, pero aquí las autoridades como política pública no han hecho nada. Yo recuerdo un edificio que se cayó en San Francisco, se cayeron como tres losas afortunadamente antes de que se habitara y aquí no pasó nada. Entonces ese es el problema. Aquí hay una justicia selectiva, una para los sectores populares y otra para los de cuello blanco. Le preguntan, ¿en qué se diferencia el FAD de la izquierda latinoamericana? Le ponen ejemplos. En Argentina quebraron las arcas, en Brasil quebraron Petrobras, en Venezuela comen basura, en Nicaragua en dictadura matan personas y Cuba toda la vida viviendo de la miseria. Bueno, yo creo que hay varias cosas. Primero, el Estado argentino quebró, no en la época de lo que ellos llaman el socialismo latinoamericano. Recordar el corralito, que en un mes existieron más de 15 presidentes. En un año, perdón, más de 15 presidentes. El corralito era que en un mes cambiaba la... Todos los días quebró, quebró el Estado. La gente dice, es difícil que quiebre el Estado. Y quebró producto de las políticas económicas neoliberales. Nosotros hemos sido claros. El FAD es un frente amplio. Allí convergen compañeros que son cristianos y que son evangélicos. Allí convergen compañeros que creen en la necesidad de la transformación. Y sí, hay gente que es de izquierda. Nunca lo hemos negado. Pero la propuesta del FAD que estamos planteando es una propuesta de identidad nacional. Pensando en Panamá. En este país hace mes y medio murió un niño... Perdón. Por desnutrición. Eso me preocupa a mí. Eso le preocupa al FAD. Hace un mes, más de un mes, creo que dos meses, diez niños por una portoferina, algo que es prevenible. En este país, de cada cinco niños, entre uno a cinco años, tres están desnutridos. Ahí no hay rendimiento escolar. Ahí estamos coartando oportunidad. Nuestra propuesta es para Panamá y para los panameños. Pensado en este territorio. En el FAD nos une, ¿qué? Creemos en la democracia. En la democracia verdadera, participativa. Somos patriotas. Todos nos catalogamos de patriotas. Creemos que hay que transformar el modelo económico, este neoliberalismo salvaje que ha llamado la Iglesia. Y creemos en la necesidad de atender las demandas sociales insatisfechas, a descentar el país. Eso es lo que nos une. En ese sentido, entonces, la agenda del FAD es una agenda, por lo que acabo de escuchar, con una visión panameña para panameños con panameños. No vinculada a sectores o grupos fuera de Panamá. No está vinculada. Nosotros hemos dicho, los panameños tenemos que construir nuestra visión de país. Por eso hemos planteado la necesidad de construir un plan nacional de desarrollo, nacional y social, que traspasa gobierno, una visión de Estado. Y lo vamos a hacer a la panameña. Y por eso hemos planteado la necesidad de una constituyente originaria, donde por primera vez, autoconvocada, donde por primera vez, todos los sectores sociales, todos, participen en definir las normas que deben regir, las normas de convivencia que deben regir esta sociedad. Ahí estamos hablando del campesino, que siempre ha sido excluido, del indígena, del afrodescendiente, del obrero, de la profesional, de las mujeres, de los jóvenes, de los pequeños y medianos productores, de los empresarios, todos los sectores sociales, los pensionados y jubilados que nos han dicho, nosotros decimos, deben estar allí representados. La tercera edad, que ha sido tan descuidada, nosotros hemos llamado a dignificar a esa población que ya generó desarrollo, que generó riqueza, que estuvo planteándose como productora para el desarrollo nacional y que hoy es abandonado. 50% de las pensiones son menores a 500 dólares y 42% viven pobreza de los pensionados y jubilados. Hay que dignificarlos. Deben ser parte de esa asamblea constituyente originaria. Todos los sectores, los jóvenes que lo utilizan en las campañas electorales, que les prometen cielo y tierra, pero que cuando llegan a los gobiernos los excluye, nosotros estamos planteando llamarlos para la participación en la toma de decisiones. Eso es fundamental a esa juventud que tiene una forma de mirar el mundo, una energía y un ímpetu de transformación. Esa juventud que tiene propuestas debe participar en la toma de decisiones. Aquí se les ha satanizado, se les ha marginado, se les llama nini cuando hay una sociedad que los expulsa de las escuelas y no les genera fuentes de trabajo. Le preguntan que si de llegar a ser gobierno regularían las ganancias de la empresa privada como pasa en otros países de izquierda. Bueno, no solo pasa en otros países de izquierda. En países de derecha también hay regulación de las ganancias. Este es uno de los países que no la tiene. Eso debe ser parte de la discusión nacional. Debe ser parte. La constituyente debe definir cuáles van a ser las condiciones de vida de este país. Y por eso digo, en otros países las ganancias están reguladas, pagan impuestos, más allá del impuesto sobre la renta. Las transnacionales tienen en otros países capitalistas condiciones para establecerse en estos territorios. No viene nadie a invertir a Panamá, Maribel. ¿Ah? Entonces no va a venir nadie a invertir a Panamá. ¿Y por qué invierten en otros países? Porque son mercados más grandes. Pero este es un país que tiene algunos atributos, llamámoslo economistas, importantes. Uno es su posición geográfica. Exacto, pero no porque estamos en un mercado apetecible. Aquí la relación está fundamentalmente dirigida a esa vía, lo que es la ruta de tránsito. La técnica cambia. Pero la posición geográfica, Panamá tiene un monopolio en esa concepción, en la propiedad territorial. Estamos aquí. Mire, le dice un oyente, ustedes hablan mucho de la palabra neoliberalismo. Por favor, ¿podría explicar de qué se trata? Sí. Neoliberalismo es un modelo de política económica que ha planteado supremacía del mercado sobre las personas. Incluso, en términos de lo que aquí tanto se señala, la libertad. Ellos dicen, la libertad es importante, individuales, personales, políticas, pero la libertad del mercado es lo primero. Y eso ha establecido la necesidad de lo que ellos llaman recortes a gasto social y privatizar todo lo que estaba en manos del sector público. Desmantelar planificación, por ejemplo, y participación del Estado en regular algunas condiciones o orientar las condiciones de la política económica. Hoy la Cepal está convocando, y así lo ha denominado, la planificación está de vuelta, que significa que el Estado tiene que tener para poder acabar con la inequidad que se profundiza, con la precariedad que se profundiza, el Estado tiene que intervenir, tiene que orientar la política económica, es decir, si Panamá define hacia dónde va su desarrollo y cómo lo va a hacer, el Estado debe garantizar que ahí estén. Ahí debe estar inversión extranjera si la requerimos. También le preguntan cómo trataría el gobierno FAT las relaciones diplomáticas de Venezuela en donde el pueblo que ustedes defienden está muriendo de hambre y por falta de medicamentos. Nosotros hemos sido muy claros en eso. Uno, creemos en una política de paz. Coincidimos plenamente con lo que señaló el Papa Francisco cuando estaba acá, que decía el Papa que debe darse una solución dialogada entre las partes. Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos. Entonces, esa ha sido nuestra propuesta, no para Venezuela, para cualquier país del mundo. Ese es el grado de política exterior que debemos tener. La política exterior de Panamá dice que debemos ser neutrales y pregúntate si lo hemos hecho. Pero es que no se puede ser neutral con violación de derechos humanos, Maribel, que eso es lo que a mí me preocupa, que adoptamos ese discurso que suena bien porque es respetuoso, de que cada Estado, cada sociedad defina su rumbo, pero la violación de derechos humanos no puede tener ese respeto porque están violando. Hoy se lo violan a uno de un país, otro ya me lo violan. A mí nadie va a decir nada por mí. No, yo creo que sí hay que decir frente a los derechos humanos, por ejemplo, cuando en Estados Unidos a la población migrante, a los niños, se les metió en jaula, yo creo que esa es una plagante de violación a los derechos humanos. Así es. Cuando se discrimina por el solo color de su piel, ahí hay violación. Cuando en Honduras y Guatemala salieron miles de miles de miles de guatemaltecos y hondureños hacia los Estados Unidos, yo creo que sí hay que pronunciar. Y cuando se mata a la gente por reclamar democracia. Así es. Por eso, los derechos humanos no tienen nacionalidad. Y por eso nosotros hemos dicho, somos defensores de los derechos humanos, creemos en la autodeterminación, creemos en salidas pacíficas, la población, el pueblo venezolano debe darse su respuesta, el pueblo panameño debe darse su respuesta. Y cuando quemaron contenedores llenos de comida y de medicamentos que intentaban ingresar a Venezuela. Y después CNN denunció y efectivamente aclaró de dónde provenían. Yo estoy totalmente de acuerdo de dónde provenía la candela. 8, 30 minutos. Profesora María Eduardo, muchísimas gracias por habernos en este tiempo. ¿Cuál es la agenda para esta semana? Bueno, esta semana fundamentalmente hemos estado en comunidades cerrando algunos compromisos de presentación de programas, de visitas a proyectos, de participar en algunos debates que todavía quedan que no tienen la misma proyección. pero fundamentalmente hemos estado en lo que nosotros llamamos el trabajo de puerta a puerta. Nos decían los compañeros originarios, chozas a chozas, los que están en Gunayana, en las comunidades Novebugle. Estamos en ese recorrido con una muy buena aceptación de la población panameña. Yo se le iba a preguntar cómo les ha ido en ese recorrido porque pese a todo lo que propone el FAD, pareciera que no logran despegar. Mira, las comunidades hablan de otra manera. Sí. Y allá donde no llegan las encuestas, ahí estamos nosotros en ese recorrido puerta a puerta conversando con nuestra gente, identificándonos con ellos porque la propuesta de ellos es nuestra propuesta y nuestra propuesta es la propuesta de la gente. De allí surge el plan de gobierno del FAD, un Panamá para todos. Bien. Muchísimas gracias. Gracias María del Buerdo. Muchas gracias. Por la invitación.